Hola que tal amigos de Enfoque Deportivo, les saludo de Michael Ramírez Bueno, el equipo de LSC derrotó 2x0 a Colorado Rapids aquí en el Bank de California Los goles fueron en el segundo tiempo por el temerio de Lee Huen y Diego Rossi El equipo angelino jugará la próxima semana ante el equipo de Galaxy en el Clásico de Los Ángeles Después del partido, hablamos con Diego Rossi y con Carlos Vela Vamos a ver que dirigieron los protagonistas No, la verdad que cada uno sabe lo que tiene, lo que es Y no necesita andar entrando en juegos con nadie Yo creo que es un partido más Obviamente sabemos que es importante por ser el rival de la ciudad Pero son tres puntos más Yo creo que el equipo tiene que afrontarlo de esa manera Ser conscientes que somos un buen equipo Que tenemos muchas opciones de ganar Y si confiamos en nuestro fútbol, en nuestros compañeros Y lo que uno puede ofrecer al equipo Yo creo que vamos a tener posibilidades de ganar el partido Creo que ya demostramos los otros dos Que por mucho tiempo fuimos muy superiores Obviamente desaprovechamos las oportunidades Pero creo que la tercera puede ser la vencida Sí, creo que después de una racha mala El equipo necesitaba recuperar la confianza Volver a sentir lo buenos que somos Que por momentos cuando uno no va bien Pues hay gente que le afecta más Y tiene más dudas a la hora de jugar Pero creo que estos dos partidos Con la portería sin gol Jugando bien, creando ocasiones Igual pudiendo ganar por más goles Creo que el equipo está muy bien Llega con mucha confianza Obviamente sabemos lo que ha pasado En los partidos contra ellos Pero el equipo sigue confiando Sigue creyendo en su fútbol Nosotros vamos a seguir jugando Intentando ser el equipo que juega el balón Que intenta dominar el partido Y que va a ir a jugarle de nuestra manera Y volver a intentar ganarles Creo que es el único camino que sabemos jugar Obviamente sabemos que es importante ganar Pero nos gusta jugar bien O por lo menos intentarlo Así que por ahí vamos a ir Bueno, la verdad que Como dije fue una buena jugada Me sentí muy contento Porque ayudé al equipo de esa manera Que es muy importante para mi confianza Y para que se pueda lograr ese triunfo Y la verdad que me siento muy cómodo acá Estoy muy contento El grupo muy bien El club la verdad que muy bien Y bueno, hay que seguir igual Con la misma mentalidad El mismo trato con la gente en el club Y siempre de la misma manera No, y bueno La misma que nos tomamos en esta recta del año Tomarnos cada partido como si fuese una final Y bueno, seguir sumando puntos Que nos ponga arriba en la tabla Y bueno, seguir de la misma manera Con esa mentalidad de que Hay que ganar cada partido Ni subestimar ni echarse para atrás